Una vez papá me aconsejó Mira pa' delante aunque pegue el sol Y ahora que los entendí y encima se fue el sol La noche me puso más vacilón Ahora lo mío nunca para Mucho tiempo encerrado me hizo quiera en la vereda Y los fines de semana siempre tengo cervecita en la nevera Dejé los males afuera Cuando en el party vino ella Una noche de novela Cuando la vi pasar como si iba con el viento Los males afuera Cuando en el party vino ella Una noche de novela Cuando la vi pasar como si iba con el I can feel your eyes could change the end Or take me from the start until crescendo We'll do what you want, I'll let my friends go I think this night has got potential Fill up my cup, get in a bus, letin' you take hold Open it up, two into one, love is a gatefold Mixing chemicals, so up on the rim Tryna drown every memory living on the brink I love how you do it like that Guess I left the city just to move right back I want only you, that's facts Can I get a you alone, you could cover up my bruises And we could turn the moment into music Blow it out, drink it down like hooligans Noche de novella, let's do this, ey Dejé los males afuera Cuando en el party vino ella Una noche de novela Cuando la vi pasar como si iba con el viento Los males afuera Cuando en el party vino ella Una noche de novela Cuando la vi pasar como si iba con él Ey, contigo el tiempo pasa lento Take me from the start until crescendo Y me estás costando cuando duermo I think this night has got potential Ey, contigo el tiempo pasa lento Take me from the start until crescendo Y me estás costando cuando duermo I think this night has got potential Y si salgo pa' los bares Cómo no hablarle Si me dice que no tenga miedo a equivocarme Una noche bella, ella no deja el baile Y yo como tonto que no dejo de mirarle Salgo pa' los bares Cómo no hablarle Si me dice que no tenga miedo a equivocarme Una noche bella, ella no deja el baile Y yo como tonto que no dejo de mirarle Dejé los males afuera Cuando en el party vino ella Una noche de novela Cuando la vi pasar como si iba con el viento Los males afuera Cuando en el party vino ella Una noche de novela Cuando la vi pasar como si iba con él Dejé los males afuera Uniones con flow Pablo Londra Dejé los males afuera Dejé los males afuera 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 ¡Listo! 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 ¡Listo!